¿Hola? Gilmas. Naciré, ¿qué pasa? Gilmas, creo que le pasó algo a Kerem Ali. La señora Muján lo cargó y salió corriendo. ¿Qué le pasó a mi hijo? Cuéntame. No lo sé, Gilmas, pero creo que algo malo. Está bien, voy para allá. Hay humedad en los muros de la bodega y el algodón se arruinará. Dile que venga a verlo en cuanto pueda. Por supuesto. ¡Gilmas! ¡Suscríbete al canal! Nunca pensé que nos fuéramos a separar. Ni mucho menos que yo mismo te llevaría al juicio del divorcio. Pero nunca hay que decir nunca. Demir, sabemos que no fuimos felices con este matrimonio. Nos hicimos mucho daño, los dos. Pero quiero olvidarlo. Quisiera que pudiéramos ser amigos, en especial porque sería lo mejor para los niños. ¿No es Gilmas? Gilmas, ¿sí es? ¿También irá al juicio? No, no. Me dijo que no iría al juicio, pero... ¿A dónde irá tan rápido? No sé. ¿Habrá pasado algo malo? Calma, 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 calma. Demir, va, va muy rápido. Cuidado, cuidado. Para, 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 para. ¿Quién más? ¿Sientes dolor? ¿Quieres que le llame a tu doctor? No le llames. Estoy bien. ¿Le contaste al señor Fekeli de nuestro nuevo hogar? Todavía no. Encontré un lugar hermoso. Es un paraíso. Todos viviremos ahí, la familia entera. Así será, Zuleija. Así será. Solamente sean pacientes, lo mejor está por venir. Así es, así es. Así es. ¿Está bien si pasó? Sí, Mog Yan. Está bien, ¿verdad? Sí, sí, de hecho. Siente dolor, pero... Ay, Jato, vamos a estar afuera. Sí, padrino. ¿Está bien, mi hijo? ¿Está bien, mi hijo? El papá y yo entré en pánico. Sí, yo hubiera sabido. Y el más tenía miedo. Mucho miedo. Pero, ¿por qué? Sí, así es. Tú eres parte de mí, siempre estarás en mi corazón. Y el más, leí la carta que mandaste. Todo lo que escribiste es cierto. Llegó el momento de admitirlo. No, me olvidé de quién era. ¿Sabes qué? Antes mi amor por ti era inmenso. Pero me obsesioné poco a poco con Sulei Ha. Fue mucho tiempo perdido. Los celos se apoderaron de mí. El miedo de perderte me cambió por completo. Esto no es tu culpa, Muk-chan. Y el más, seremos felices. Te recuperarás. Nos separaremos, pero para bien, para encontrar la felicidad que buscamos. Yo sé que es la decisión correcta. Si pudiéramos regresar el tiempo al día que tú y yo nos conocimos, el primer momento, no lo cambiaría. Todavía te tengo mucho cariño, a pesar de todo lo que pasamos. ¿Estás segura? Por supuesto que sí. Nunca fue tu intención lastimarme. Tú no hiciste nada mal, ¿de acuerdo? Tú no hiciste nada mal. Ya no te culpes. Fui muy necia. Actué como una niña. Me arrepiento. Es mi culpa. No estés triste. Pero perdóname, por favor. No tú perdóname. Tú mereces una vida tan hermosa como tu corazón. No hay nada que perdonar, Jimas. Nada. Lo he perdonado todo. Ya lo olvidé. Ha quedado en el pasado. Prométeme que resistirás. ¿De acuerdo? Te volveré a ver de pie. Lo harás por tus hijos y por tu familia. Mejoraré. Por supuesto. Por supuesto. ¿A quién vas a ver? A mi papá. ¿A tu padre? Mira quién está aquí, mamá. Ay, hijo. Hoy has venido a ver a tu padre, amor. Sí, papá. Papá. Así es. Ven. Vamos. Aquí está. Aquí está. Aquí. Mira quién es. Es tu padre. Mi hijo. Papá. Mi hijo. Tu padre está enfermo. Pero se recuperará. Iré a buscar a Ikud. Ahora vuelvo. ¿De acuerdo? Está bien. Eres muy apuesto. Tu padre te quiere mucho. Nuestro pequeño. Papá. Iremos de paseo muy pronto, hijo mío. Te enseñaré a jugar fútbol. ¿Sí? Ay, el doctor, que te voy a atribuir a tu brazo. Demir. Muchas gracias. En verdad te lo agradezco. Y no solamente por haber sacado a mi hijado que estaba en un auto en llamas. Yo veo cuánto sufres. Estás destrozado. Y a pesar de ello, estás dispuesto a sacrificar lo que más quieres en este mundo. Trajiste a Adnan, a quien consideras tu hijo, a ver a Yilmaz. Gracias. No sé cómo agradecerte. El tiempo es un buen profesor. Demuestra los errores que cometiste. Tú has aprendido la lección más valiosa. Debes ofrecer tu ayuda a los demás, incluso a tus propios enemigos. Esa persona que considerabas un rival se convertirá en un fiel amigo. Vamos, por favor, dime de qué te has enterado hasta ahora. ¿Aún corre peligro? ¿Cuándo podremos sacar a Yilmaz de aquí? Dime cuándo será dado de alta. La hemorragia paró. Es un hombre sano. Y además tiene una fuerte constitución. Pero siempre habrá cierto riesgo en estos casos. ¡Aikut! Lo siento. Ah, Mugyan. Te quiero presentar a alguien. Batillar, hijo de mi tío. Fue designado aquí. ¿En verdad? Mucho gusto y felicidades. He escuchado mucho de usted, doctora Mugyan. Mucho gusto. Gracias, igualmente. ¿Su padre radica en Alemania? No, ellos no viven en el extranjero. Ya veo. Una vez más, bienvenido. Buena suerte. Yo estaba buscando a Aikut. Necesito preguntarle sobre los medicamentos de Yilmaz y... Zetín llegará con Keremali. Muy bien, me retiro. Con permiso, hasta luego. Que esté bien. Nos vemos luego. Eres mi orgullo, mi amor. Tu padre tiene sueño. Ya llegamos. Mi niño. Bienvenidos. Keremali. Keremali. Ven, siéntate, Mugyan. Siéntate. Me sentaré por un momento. Keremali. ¡Babe! Mira, mi amor. Gracias por todo. Ustedes dos me han dado los mejores momentos de mi vida. Los adoro, pequeños. Su padre está orgulloso. Ay, Keremali. Tiene saliva en todo el rostro, pequeño. Te daré un pañuelo, Mugyan. Por favor. Espera, hijo. Lo tengo. Descuida. Calma, calma, calma. No llores, mi amor. Dáselo a tu hermano, amor. Tranquilo, cariño. Gracias. Gracias, pequeño. Está bien. Está bien, hijo. Está bien. Está bien. Gracias. Está bien. Está bien. Unidad de cuidados intensivos. Me alegra que esté mejor, señor. Gracias, señora. Seguramente está muy agotado. ¿Gusta un poco de té o café? ¿Le puedo pedir algo? No, no, no es necesario. Gracias. Ay, Sermín. Cariño. Señor Ali Rahmet, me alegra que esté bien. Muchas gracias. Se lo agradezco. ¿Cómo está el señor Gilmas? Gilmas se encuentra mejor. Ya abrió los ojos. Ay, qué bueno. Estuvimos escuchando las noticias. El auto quedó hecho cenizas. Me alegra que se encuentre bien. Es un hombre muy afortunado. Gracias. Sí. Seguramente fueron momentos de mucha angustia. Afortunadamente, Demir estaba ahí. Él sacó del auto a Gilmas e inmediatamente después explotó, Fusú. Ay. No lo creo. No es así, señora Lirakmex. Demir demostró su valentía. Arriesgó su propia vida para salvar a Gilmas del auto en llamas. Así es. Estoy muy agradecido con él. Demir lo sacó del auto y posteriormente lo llevó al hospital. Ay, Sermín. Estoy muy conmovida. El señor Demir arriesgó su vida. Es un hombre muy valiente. Siempre ha sido así. No me sorprende. Una persona digna de admirar. Es todo un caballero. Poca gente haría lo mismo. Es verdad. Es verdad. Mi amor, anda, comparte con tu hermano. Anda. ¿Qué te dio tu hermano mayor? ¿Él es tu hermano? Son hermanos. Mi pequeño está muy inquieto. ¿Tiene gases? No. Tiene hambre. Está bien, está bien, está bien. Pero ya había comido. Calma. Está bien. Y si lo llevas a casa, tal vez ya quiera descansar. Está bien. Al menos sé que estarás aquí. Así es. Aquí estaré. No te preocupes. Papá, ya nos vamos. Regresaremos mañana. Llegaremos a primera hora. Está bien, está bien. Calma, mi amor. Está bien, cariño. Vamos. Ven. Ven aquí. Tenía que estar al borde de la muerte para encontrar la felicidad. Yilmaz, no digas esa palabra. Al fin soy feliz. Mis hijos están aquí conmigo. Y así será siempre. Así que acostúmbrate. Hemos encontrado la felicidad después de sufrir por tanto tiempo. Lo logramos. Te recuperarás. Gracias. El personal te manda saludos, Yilmaz. Estaban preocupados. Estaré afuera. Con permiso. Zuleja, ¿me puedes dejar a solas con Demir? Mira. Mira, sí, mi papá. Muy bien. Muy bien. Ven, hijo. Vamos afuera. Siéntate, Demir. No recuerdo todo. Me salvaste en la vida. Nadie hubiera hecho lo mismo. Cualquiera lo hubiera hecho, Yilmaz. No lo creo. Estoy en deuda contigo, Demir. No, no es cierto. Todo lo que escribiste en esta carta es cierto. me comporté como un patán. No te tuve piedad. Te alejé de Zulejá y de tu propio hijo. Perdí el control. Ya no me reconocía. Solo quería verte sufrir. Me siento muy avergonzado, Yilmaz. Me di cuenta que yo me había convertido en el tipo de persona que aborrecía si algún día me conociera. Me mostraste quién era el Demir Yaman real. Y detesté a la persona que tú me mostraste, Yilmaz. Te pido perdón. Te debo todos esos momentos que te arrebaté. Te podría salvar la vida muchas veces. Y eso no bastaría. Dame tu bendición. Eso quedó en el pasado. Por eso te doy mi bendición. Ya debo irme, Yilmaz. Debes descansar. Una cosa más, Demir. Si algo me llega a pasar, protege a mi familia. No los dejes solos, por favor. Pronto te recuperarás. Sé que quieres mucho a Zuleja y que a Yilmaz lo quieres como un hijo. Yo lo sé. Si yo parto de este mundo antes que tú, quiero saber que vas a estar ahí para Yilmaz y Zuleja. ¿En verdad confiarías en mí? ¿A pesar de todo lo que he hecho? Eres un buen hombre. No eres el mismo Demir Yaman. Lo puedo ver en tu mirada. Por eso estoy seguro que protegerás a mis seres amados. Así es, Yilmaz. No te defraudaré. Te prometo que daré la vida. Por ellos no te preocupes. Te doy mi palabra. Pero espera. Todavía no sabemos quién morirá primero. Aún no. Si yo perezco antes que tú, te pido que críes a mi hija. Leila es todo para mí. Prométeme que puedo contar contigo. Te lo prometo, Demir. Gracias, Yilmaz. Gracias a ti, Demir. Cuida a mí, pequeño. Los cuidaremos juntos, Yilmaz. No te sientes bien. Ya conversé con Demir Yaman. Él cuidará de ustedes. No me siento bien. ¿Qué quieres decir? Te he amado toda mi vida, Soleja. Hasta mi último aliento. Hasta mi último aliento. Todos aguardamos nuestro turno. Una rosa no florece antes de tiempo, ni el sol aparece antes del amanecer. Sé paciente. Necesitas ser paciente. Recuperarás lo que alguna vez fue tuyo, eventualmente. ¿Qué tal si ya no es mío? Tu paciencia te revelará la verdad. Recuerda que tu corazón tiene alas. Si nunca regresa, extiende tus propias alas y vuela lejos. Eso no es tan fácil, padrino. Lo sé, pero nadie te dijo que lo sería. Y si alguien te lo dijo, fue una persona que nunca se ha enamorado. Pero algo más tiene tu corazón en fuego. Me quemo por dentro. Me quemo por dentro. Duele. Cuando tu corazón está en llamas, no hay nada que pueda apaciguarlo. Se quemará. Mantener a alguien a tu lado es más difícil que tocar fuego sin sentir dolor. ¡Yilmaz! ¡Yilmaz! ¡Ayud! ¡Doctor Ayud! ¡Ayud! ¡Vamos, Chilmaz! ¡Vamos! ¡Chilmaz! ¡Resiste! 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 ¡Listo! ¡Ahora! ¡Yilmaz! ¡De nuevo! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Yilmaz! 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 ¡Ahora! ¡Listo! ¡Ya! ¡Yilmaz! ¡Yilmaz! ¡No! ¡Súbelo a 100! ¡No responde, Ayud! ¡Hazlo ya! ¡Está bien! ¡Listo! ¡Ya! ¡Yilmaz! ¡No me dejes! ¡Listo! ¡Ahora! ¡No, por favor! ¡Vamos, Chilmaz! ¡Hazlo! Ayud, basta. No tiene caso. ¿Qué? ¡No! ¿Qué ocurre? ¡Ya déjalo! ¡Se fue! ¡Inténtele una vez más, por favor! ¡Una vez más! ¡No! ¡Yilmaz! ¡No me dejes, por favor! ¡Yilmaz! ¡No! ¡No! ¡No me dejes! Hora de la muerte 2340. ¡No! Solo hija... En verdad lo siento. ¡Gündüzüm seninle, gecem seninle, gecem seninle, beyhude geçti bu ömrüm derdinle... Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladın... Geceleri rüyada ismini sayıkladın... Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladın... Geceleri rüyada ismini sayıkladın... Zuleyha... Mi amor... Eres mi todo, ¿lo sabes? Y tú el mío, mi amor. Soy tuya, Yilmaz. Y te prometo que seré tuya para siempre. Nunca te dejaré, Zuleyha. Prefiero la muerte que vivir sin ti. Le agradezco a la vida el haberte conocido, Zuleyha. Sevgilim saçlarım zannetmez, solmaz... Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladın... Geceleri rüyada ismini sayıkladın... Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladın... Geceleri rüyada ismini sayıkladın... El dolor te hace más fuerte. O te rindes ante el dolor y admites que has sido derrotado. O sanas tu herida y sigues adelante. La decisión es tuya y solo tuya. Demir, creo que subiré a mi habitación. Estoy muy cansada. Sí, claro. ¿Te vas a quedar aquí? Sí, un poco más. Está bien, hijo. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Qué? Pero se encontraba estable. Cariño, está bien. Calma. Duerme, por favor. Duerme, por favor. Te traeré un chupón. Te vamos a encontrar uno. Tranquilo, mi amor. Maldita sea, no es posible. ¿Todavía no duerme, eh? No quiere dormir, tía. Y no encuentro el chupón del niño. Claro, ya se acostumbró a su chupón. Tenía bastantes chupones. ¿Dónde están? Ya busqué, pero no los encuentro. Justamente cuando más los necesito. Las farmacias no abren a esta hora. El niño no dormirá. Espera, hay un chupón en el auto de Fikret. Se le cayó adentro. Lo guardé en la guantera para lavarlo después, pero... Baja por él. A esta hora, tía, ya oscureció. No. ¿Y qué importa? Su abrigo está en la entrada. Toma las llaves del auto. No debería tomar algo que no es mío. Yo lo haré. Está bien. Está bien, cariño. Calma. Calma. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Quieres que responda? No, no, no. No. Esperemos que nos den buenas noticias. ¿Hola? Habla él. No, no, no. ¡Gracias! 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 Mi corazón se detuvo un momento el día que abriste tu mano para mostrarme nuestras argollas. Puse tu mano cerca de mi corazón. Latía muy rápido. Estaba tan feliz, Yilmaz. Pensé que esa felicidad me duraría siempre. Desearía que pudiéramos volver al principio de nuestra historia. Cuando caminábamos por Estambul tomados de las manos, veíamos vestidos de novia, nos veíamos cada vez que salíamos de trabajar. Si regresáramos a ese tiempo, te seguiría amando, Yilmaz. Y aunque volvieran a ser mil veces, te amaría cada vez más. Pienso que hemos sido creados para amarnos así el uno al otro. Siempre he creído que nuestro mundo lleno de dolor es una prueba y quienes se aman se encuentran después de la muerte, aunque no lo hayan hecho en vida. Pero yo estoy aquí, cariño. Espérame, Yilmaz. Porque mi vida tendrá que terminar en algún momento. Y ese día nos reuniremos. Te lo prometo. Te llevas mi alma y mi corazón. Morki. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Cariño... Cariño... Zevda hoy... Sí... Vamos a ir al funeral de Yilmaz... Es decir, que mi Yilmaz ya no está... O sea que mis hijos se quedarán sin su padre... Tienes que ser fuerte, querida... Vamos... Vas a poder con esto, cariño... Hay que darnos prisa... ¿Este botón no funciona? ¿Cierto? ¿No sabes lo que sucede? ¿El botón no funciona? ¿Papá? Ah... Oye... Hay que irnos, Fadik... ¿Ya vienen? Señor... Quería saber si puedo ir con ustedes al funeral... No sé, Fadik... Jaminé y Leila se quedan... Es mejor que las cuides... Nur puede cuidar a Leila... Y Aizé se quedaría con la señora Jaminé... Bueno, está bien... Gracias, señor... Y ustedes cuiden bien de ellas... Está bien, señor... No las pierdan de vista para nada... Claro, por supuesto... No se preocupe... Ya es hora de irnos... Gulten... Quiero que vengas con nosotros... Mi pequeño... El destino es así... Hoy será el funeral de tu padre... Se ha ido para siempre tu papá... Y no podrá pasar más tiempo junto a ti... No... Ay... ¿Dónde estabas, Sermin? So que se otra... ¿Dónde estábamos? Gobierno de Adana Departamento de Policía Mugyan, lo siento tanto Zuleiha, lo lamento tanto Gracias, Hermen Lamento tu pérdida Ay, 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 mi sobrino El más guapo, el más guapo Allahu Akbar ¿Qué pasará con Zuleiha ahora? ¿De qué hablas? Se divorció de Demir En realidad vieron el accidente De camino al juicio Cierto, cierto, lo había olvidado Oye, Mugyan ya se había divorciado de Yilmaz Tenían programado el juicio mañana Vaya, Mugyan es la viuda de Yilmaz ahora Así es, Fusun Ay, Zermin, no he visto a B y C ¿En dónde está? Dijo que, supuestamente, se lastimó un tobillo ¿Por qué lo dices? ¿Piensas que no? Ay, por favor ¿Cómo iba a venir aquí, Fusun? Más bien no vino porque no puede ocultar su felicidad ¿Por qué dices eso? Era esposo de su sobrina Basta Sí, ya sé que era su esposo Pero Mugyan acaba de heredar toda una fortuna ¿Eso es verdad? Fue como haber encontrado un tesoro oculto Y más que eso, Fusun Tal vez vengan las tierras Y con ese dinero regresen a Estambul en menos de un mes No lo dudes Ay, no, Fekeli no lo permitirá Ay, ¿el qué puede hacer? Ay, ¿qué ya no lo recuerdas? Cuando su esposa murió, le afectó mucho y estuvo mal mucho tiempo Ay, no ves cómo es Ay, se fue abajo Mucho Ay, guardemos silencio Les pido que tomen sus lugares Para poder comenzar Con el funeral de Yilmaz A quien acabamos de perder Quiero preguntarles ¿Ustedes le dan Su bendición al gran hombre que Fue Yilmaz Akaya Una persona comprometida con los demás Que siempre buscaba lo mejor para todos Sí, la doy Le otorgan su bendición Sí, la doy Sí, la doy Sí, la doy Sí, la doy Le otorgan su bendición Sí, la doy Que Allah sea testigo Y que Él acepte Sus bendiciones y oraciones Amén 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 Yilmaz Akaya 1945-1978 Enterramos en nombre de Alá Todopoderoso Y del profeta Alá Cuidado Amén 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.